¿Dónde estás? El príncipe que me besará, que me despierte y me haga feliz, el sueño que saldrá en realidad ¿Quién será? ¿De pronto puede aparecer? Podría estar enfrente de mí, y yo no quiero conocer ¿Acaso eres tú, o tú, o tú? Tal vez eres tú, o tú, o tú Veremos que evita el corazón, sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú, o tú, o tú? Tal vez eres tú, o tú, o tú No tiene que ser de sangre azul, yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú? El príncipe ¿Quién será que me va a llevar a volar en esta nube de la ilusión? ¿Quién será que me va a llevar a volar en esta nube de la ilusión? ¿Acaso eres tú? O tú, o tú, tal vez eres tú, o tú, o tú, no tiene que ser de sangre, ¿Acaso eres tú? O tú, o tú, tal vez eres tú. ¿Quién será que me va a llevar a volar en esta nube de la ilusión?